Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver a esta gente, calen, calen, calen. Vamos a ver a esta gente brincar, brincar, brincar. Y el que no brinque lo tiene por detrás. Y el que no brinque lo tiene por detrás. Y el que no brinque lo tiene por detrás. Si el que no brinque, si el que no brinque... Dice, 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 dice. Yau Niengo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Ah, pues yo lo que tengo que hacer es decirle que la gata está buscando que el boquete le tuerza. Yau Niengo es la fresa y el Niengo es la recompensa. Se viene par de veces, veía que ando en la vez. Y a grito, me pide que le entierre. La pongo en reversa y sin hacer fuerza. Abre su cartuchero y mi pichón se lo almuerza. Y tú eres de esa que se atraganta lo que agarra. Después de la barra cualquiera coge y la esgarra. Váralo, puñeta. Están borrachos, están activos, dímelo. Oye, oye, oye. Y si quieres pato, pato, te voy a dar. Pide Don Pim, pato, eso me va a fumar. Si pides pato, pato, te voy a dar. A tu quiero matar lo que quiero. Y pa'l cruce, hoy me tiré yo a pie. Pa' cambiar una bolsa, J.J. Y pa'l cruce, hoy me tiré yo a pie. Y me dieron una prenda y en T.J. Y dice, ah, ah, eh, eh. Y mira cómo choriza lo que nega. ¿Cómo dice ella? Ay, eh, eh. Espera, Kare. ¿Cómo ya qué decías? Puñeta. Maldita puta. Maldita bellaca. Te pasa toda la vida saboreando. Matroca. Chicas en los parties. Chicas en los montes. Chicas en tu carro y donde quiera que te lo quiera. ¿Qué hacemos, t? Déjale la chocha. Ocúpale la cara. A esa jodida perra. Que no vale nada. Llegaste el salto río ese día bien serio. Cuando tu veneno lo tiran al medio. Puñeta. Ey, espérate, espérate, espérate. Y yo quiero la combi completa. ¿Qué? Y yo quiero la combi completa. ¿Qué? Cocha, culo, zeta. Y yo soy un bellaco y no te meto la feca. Y el que es un bellaco que me grite. Yo soy un bellaco y no te meto la feca. Y el que es un bellaco que me grite. Millones récord en la casa, puñeta. Antes de irnos, Tampa, los quiero con cojones. Estoy súper agradecido de todo el que se dio cita de aquí para verme. ¿Me entiende? Yo soy de ustedes y yo no me voy a dejar de ningún huelebicho. Y mantengo la humildad siempre y los respeto. ¿Me entiende? Mira, ñengo, ñengo. Mira, mira, mira.